Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo episodio de Investigando a Raider 2016, al último episodio donde vamos a recorrer los últimos puntos de control entre Alp y Manresa, precisamente estoy en Alp, donde lo dejamos en el capítulo anterior y el episodio hoy va a tener una particularidad y es que vamos a seguir el recorrido con esto, los amigos de Vector Knott me han cedido un rollo del recorrido de la Raider 1000 y vamos a hacer el recorrido a la vieja usanza con el roadbook, ahora os lo voy a enseñar a instalar. Pues bueno, esta es la caja que ellos te mandan, simplemente es quitar la funda, abrimos la caja y aquí tenemos el rollo, el rollo con su eje para poner en el porta roadbook. Bueno, ya tengo el porta roadbook instalado, podréis ver que aún tengo el roadbook de la Rodi, no he instalado el rollo porque quiero hacerlo para que lo veáis, para que veáis la extrema facilidad que tiene instalar unos rollos de estos de Vector Knott. Bueno, lo que vamos a hacer primero es retirar el rollo que tenemos ahora puesto. Me vais a disculpar si me notáis la voz temblorosa pero me estoy llelando de frío. Bueno, ya retiramos la mesa, quitamos el rollo, despegamos el que tenemos ahora puesto y retiramos el que ya hemos usado. Ya está. Bueno, tenemos el rollo abierto y simplemente lo que vamos a tener que hacer es colocarlo en la parte inferior y en el rollo que tenemos vacío retiramos el papel, lo pegamos y lo volvemos a colocar. Ya está. Es así de fácil. Abrimos un poco el rollo para volver a instalar la mesa. Ponemos la tapa y ya está. Así de fácil tenemos instalado el rollo de la Rider 1000. ¿Qué os ha parecido? Es fácil de instalar. He querido instalar aquí sobre la marcha para que veáis que no es necesario ningún arsenal de material para poder instalar un rollo de estos. Solo me queda ir a buscar el punto de Alp para emprender el roadbook desde aquí. Ya está y a ver qué nos depara el roadbook, a ver qué ruta nos han preparado los chicos de Vector Knott. Para empezar el punto de Alp, veréis que aquí nos obligan a poner el trip a cero. O sea que nos viene de perlas. Estamos justo aquí, al lado de la caseta esta de aquí. Esta caseta que veis aquí es la que sale en la foto. Pues nada, dejar punto de control a la izquierda dirección a la rotonda Vinguda-Pirineus. Entiendo que será la rotonda que está ahí abajo. Con lo cual empezaremos. ¡Gracias! 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 Bueno, 15 primeros kilómetros de la ruta. Estoy en la Collada de Tosas, arriba del todo. Como podéis ver siempre en las vistas de los Pirineos majestuosos, acompañándonos en esta zona. He subido por la Molina, que es por donde me estaba indicando el roadbook, y estaba muy sucia de sal la carretera. O sea, entre eso, y que voy con los neumáticos un pelín justo, he ido con mucha precaución, mucha precaución. De hecho, yo considero que la conducción con roadbook es más lenta de por sí, porque vas muy pendiente del cuenta kilómetros, vas pendiente de las indicaciones, y eso te obliga a ir un poco más lento. Tendremos tiempo a acabar este episodio, a llegar a Manresa, para que tengas toda la información posible para afrontar la Raider. Que ya no queda nada, no queda nada, es en tres semanas. Entre semana ya la tenemos aquí. Bueno, continuamos bajo ahora por la Collada de Tosas. Por cierto, voy subiendo con el sol de cara y es una bendita mierda. O sea, qué mal, menos mal que por esta zona vamos a pasar ya por la tarde, tarde, tarde-noche. Porque, mira, en el roadbook aquí me indica el total que llevamos de la Raider y lo que queda, el restante. Ahora estoy aquí, o sea, aquí llevaremos 723 kilómetros. Y nos van a quedar unos 200, o sea que aquí la mayoría de gente ya va a pasar de noche. Básicamente, solo los... Pues se podría decir que el primer tercio de toda la gente de la Raider 1000 va a pasar por aquí con luz de día. Así que no vais a tener problema alguno con que os moleste el sol. Bueno, voy a continuar y a ver qué tal está la bajada. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estoy yendo camino de Olot al punto de control. Estoy en Coeltecanes. Coeltecanes, a medio camino entre Ripolle y Olot, pasando por el interior. La ruta que yo tenía planificada, en mis cálculos, qué hago y tal, no ha pasado por aquí. Pero que me ha dicho hoy, estamos siguiendo la ruta que nos propone VectorNod en su roadbook. Y nos está haciendo pasar... He pasado por Vallfogona del Ripolles. Está muy bien. La carretera es muy divertida, la verdad. Lo voy a tener en cuenta para el día de la Raider, sinceramente. Lo malo es que hemos tenido que pasar por dentro de Ripoll. ¿Qué ha pasado? Al ir con el roadbook, los roadbooks en el interior de las ciudades se vuelven muy locos. Hay indicaciones cada pocos metros y como no podía ser de otra manera, me he perdido. Me he perdido por dentro de Ripolle y hasta que no he encontrado otra vez el punto, pues me he desviado un kilómetro por ahí. Pero bueno, seguimos para Olot. Aquí es lo que os comentaba, ¿veis? Ahora he puesto el mapa de la ruta que yo tenía prevista, o la ruta que me calculó el programa de Garmin. Y la moto es donde estamos ahora. Si veis, yo la intención que tenía era hacer una vuelta más grande, quizá para evitar carreteras muy complicadas. Pero bueno, esto también es divertido y está muy bien. Pues nada, chicos. Seguimos para Olot y a ver qué nos depara. Se me olvidó comentaros una cosa. Saliendo de Alp hay dos opciones. Una que es subir por la Collada de Tosas, por la carretera nueva. Y la otra que es subir por la Molina. Que es por donde he subido yo y es por donde me indica el Roadbook. Ah, elección. El problema que he encontrado es que la carretera de la Molina, por lo menos esa, estaba muy sucia de sal. El Roadbook, cuando he llegado arriba, me ha hecho bajar por Planoles, creo que se llama. Y la carretera es bastante mala. Quizá la mejor opción sería ir hasta el hotel de la Collada de Tosas y bajar por la carretera nueva. Es que seguramente será lo que haga el día de la raida. Quiero ahorrarme sustos. La carretera esta estaba... La de Planoles estaba bastante mal. Y la bajada también estaba sucia de sal. O sea que... Voy a ir a lo seguro. No voy a ser. No voy a ser. Bueno, estoy bajando hoy en dirección a Olot. Y en el Roadbook me marca en el punto kilométrico 90. Que es la señal aquella que está allí arriba. Hay un camino rural a la derecha. Vale, tenemos que coger este camino de aquí. No sé a dónde nos llevará. Se supone que nos lleva a Olot. Vamos a seguir los consejos de Vector Not. De hecho el camino tiene muy buena pinta. Es muy bonito. Así que a ver. A ver qué hay aquí. Nada. Es apenas un kilómetro y medio. Y llegamos de nuevo a la carretera. No sé cuál es el objetivo de pasar por aquí. No sé. Es bonito. Si queréis hacerlo lo hacéis. Si no, pues dais la vuelta por la carretera normal y ya está. Solo puedo deciros eso. Estoy yendo a ciegas con el Roadbook. Ya habéis visto que a primera hora de la mañana lo he instalado. Así que voy a ciegas. Seguimos. Acabáramos. El hacer este camino rural que hemos hecho nos evita tener que comernos todo Olot para llegar al punto de control que no está en Olot propiamente, sino que está en las presas. ¿Lo veis? Estamos aquí donde está la moto. El punto de control es en donde está este corazón que hay aquí debajo donde está el indicador de coordenadas. Claro, si hubiéramos seguido por la carretera hubiéramos tenido que irnos para Olot y bajar por la carretera esta de aquí. De esta manera vamos por la piña en las presas y acabamos directamente en el punto de control sin tener que comernos cruzar Olot. Muy bien. Bien hecho. Pues bueno, ya estoy en el punto de control de las presas, de Olot las presas, que no está ni en Olot ni en las presas, sino que está simplemente en esta gasolinera. Aquí hay un autoequipo aquí al lado. Nada, pues aquí tendremos para repostar. Aquí ahora nos dice que tenemos que poner el trip a cero, en cada punto de control trip a cero. Y nos vamos para el siguiente punto, que es... tengo que mejorar mi memoria, pero de forma urgente. Es la Mella del Valles. Vamos para la Mella del Valles a ver qué nos depara el tramo y a ver si no nos perdemos. Y por cierto, este tramo que os he comentado antes para ahorrarnos tener que cruzar Olot, altamente recomendable. El pasar por la Piña, dirección de las presas, este último tramo, en esta época del año, es precioso. O sea, los campos verdes con las florecillas amarillas tan típicas de esta zona, es precioso, es una postal bucólica. Os lo recomiendo que hagáis esto, o sea, que evitéis pasar por Olot, que cojáis este camino rural. Al principio está un poco sucio, no os asustéis. Después cuando salís a la carretera volvéis a coger el cruce para la Piña. La carretera es buena, es estrecha, pero es muy bonito, muy bonito, de verdad. Pues nada, ya estoy en la Mella del Valles, estoy en este barrio y aquí detrás es donde se va a ubicar el punto de control. Hay una buena zona de parking, o sea, que por eso no hay que sufrir. ¿Qué os puedo contar del tramo entre Olot y la Mella del Valles? Pues que es un auténtico tostón, si teníamos el tostón de subida por la Plana de Lleida, tenemos también el tostón de bajada por los túneles de Baracón, por la C17, autovía todo, hasta llegar aquí a la Mella. Nada, que me voy a ir para el siguiente punto, a la Manca, y a ver si la cosa se anima un poquillo. Entiendo que en la Rider tiene que haber de todo, tiene que haber curvas, tiene que haber la autovía, pero quizá aquí hay un pelín demasiado, porque desde que se sale de las presas, desde que se sale prácticamente del punto de control de las presas, ya coges la C37, coges los túneles de Baracón, carretera ancha, enlazas después con la C17 y es un auténtico tostón, tanto de coches como de la carretera así, que es autovía, vamos. En fin, seguimos. Música 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 Pues bueno chicos, ya estoy en Talamanca, es el último punto de control antes de llegar a Manresa. El punto de control está situado en este bar de aquí, se ve poco, pero bueno, la terraza está más a la vista. Nada, quedan apenas 23 km para llegar a Manresa, o sea que aquí la Rider ya estará casi finiquitada. Ya está, y tendremos una más en el bolsillo. Como he dicho, quedan apenas 23 km para llegar, y tengo que buscar una gasolinera porque tengo el depósito seco. Siempre me pasa lo mismo, siempre que voy con el Roadbook, se me olvida de poner gasolina. No sé como a mí lo hago, pero se me olvida. Y estoy con la reserva, estoy con la reserva, pero bueno, dicen que aquí en Nabarclés hay una gasolinera. Bueno, os cuento desde la mella de la belleza hasta aquí. El primer tramo es un tostón porque cruzan muchos núcleos urbanos, mucho tráfico, pero bueno, después se compensa porque la carretera hasta llegar aquí es preciosa, es muy revirada. Está bien, no está sucia, es un asfalto bueno. Lo malo es que en la zona esta hay muchos coches y ciclistas, sobre todo ciclistas. Lo bueno es que en la Rider, a la hora que vamos a pasar, de ciclistas ya no va a haber, porque vamos a pasar súper tarde. Pero eso sí, coches te hacen tapón, pero bueno, eso te puedes encontrar en cualquier puerto de montaña. Pues nada, me bajo ya para Manresa y ya os cuento cuando llegue a Manresa, ¿vale? Pues bueno, he parado a repostar ya, aquí en un Carrefour, y como no podía salir de otra manera, pasar por Nabarclés, me he perdido otra vez. Sin duda alguna los roadbooks y los núcleos urbanos no son lo mío, así que ya he puesto a lo que quita para llegar para Manresa, he decidido ya retirarlo y seguir. Seguir las señales para llegar a Manresa y ya está. Bueno, voy a comprar algo para comer, que ya es la hora, y sigo. Vamos a ver, chicos. Ya estoy en Manresa, ya podemos dar por finalizar a la Rider que no. No, que la Rider aún no ha empezado. Ya estoy en Manresa, ¿qué os puedo contar del tramo de Talamanca aquí? Pues que la bajada de Talamanca a Nabarclés también es chulísima, está muy bien. Y qué más, aparte de que me he perdido en Nabarclés, como ya os he contado, nada más, he seguido por la vía directa para llegar a Manresa. Y ya está, aquí estoy, ya está. Ya hemos hecho todos los puntos de control, ¿a que no ha sido tanto? Madre mía, si es que los hemos hecho aquí en un nada, en una hora de vídeos. ¿Qué os parece? No, en una hora no, en dos horas de vídeos, claro. Veinte minutos, media hora cada uno, una hora y media va, ni para ti ni para mí. Pues bueno, no me queda nada más que añadir, me voy a poner a que me dé un poco el sol. No me queda nada más que añadir que desear que os hayan gustado los vídeos, que os hayan sido de mucha utilidad. He recibido muchas buenas críticas de los tres primeros, espero que de este último también. Que os han gustado mucho y a mí me alegra mucho que os gusten. Que nos vemos en la Rider, dentro de nada. Como siempre, ya os lo digo, darle like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!